Se da la partida de la sexta del programa. No salió del partidor el número 5, La Comandante. Va saliendo a tomar la punta, Ketamina. En el segundo lugar se ubica Fancy Ica. En el tercer puesto, Maximiliana. En el cuarto lugar, ganando terreno por fuera, Alma Bendita. A continuación han dejado a Gismonda. Más atrás, Lauria. La cantera, Yes Leo Yes. Tres. Así van llegando a la altura de los últimos 800 en la punta, Ketamina. Una cabeza de ventaja, segunda Fancy Ica. Tercera en la baranda, Maximiliana. En el cuarto lugar, Alma Bendita. Quinta quedó la cantera. Más atrás, Gismonda. Lauria. Se van acercando a la recta final de la sexta del programa. Apareció Fancy Ica con Ketamina peleando la punta. En el tercer lugar, Maximiliana. Cuarta, Alma Bendita. Quinta, la cantera. En los últimos 300 metros, Fancy Ica va dominando. Fancy Ica va sacando un cuerpo de ventaja. Alma Bendita pasa al segundo lugar. En los últimos 180, Fancy Ica en la punta. Fancy Ica lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Alma Bendita. Fancy Ica primera. Dos cuerpos y medio. Segunda, Alma Bendita. Y llegaron. El tercer lugar para Maximiliana. Cuarta, Yes Leo Yes. Quinta, la cantera con Gismonda. Luego, Ketamina, Lauria. Gana la sexta del programa. El número 7, Fancy Ica. Con la monta del jinete, Víctor Salazar.